Hace tres meses que comenzamos y no paramos, y con la intención de seguir todo el verano. Los chicos me han pedido no parar, así que bueno, vamos a seguir trabajando todo el 20-21. ¿Cómo está el grupo? ¿Se dividen? ¿Cómo están trabajando? Estamos trabajando de 10 personas por grupo, es lo que nos permite el COE, y trabajamos contra pelotas con la pared, y cada vez que terminamos de entrenar, se limpian los elementos, o sea, lo que nos exigen el trabajo del COE. Acá es una parte de la entrada física, así nos lo hacemos un poco a fuego, porque hace mucho calor en el salón, y después lo vamos dividiendo por 10 personas. Más o menos tengo 22, 24 chicos hoy día, así que van a ser dos grupos que van a trabajar distintos. ¿Gente que se ha ido sumando, va permaneciendo? ¿Cómo es un poco ese movimiento? ¿Lo pueden hacer? Mirá, este grupo ya hace prácticamente entre 8 y 9 años que los tengo, de los cuales el 70% se mantiene, y el 30% ha venido sumando gente nueva. Bueno, la cuestión es que van a continuar las actividades, van a seguir en el verano, no hay ninguna modificación por el momento. No, la idea es continuar, martes y jueves, que se empieza de 20.30 a 22.30, porque son dos grupos, una hora por cada grupo, o menos los que estamos trabajando. Bien, desde esa vuelta no han parado, siempre con ganas, tenían ganas de retornar y se extrañaba también en ese tiempo. Claro, la idea de ellos, me dijeron, ¿por qué vamos a parar? Hemos parado casi un año, no tiene sentido parar en el verano. Yo les decía, miren, chicos, el verano cuesta más, tenemos un hermoso río, aprovecho. Y no, quieren venir a entrenar, como estoy viendo recién, hay casi 20, 22 personas. Y bueno, quieren seguir, vamos a seguir, así que... Pero el COE no nos permite hacer campeonato, nada de eso, ¿me entendés? Así que estamos ahí a la espera, que nos habiliten para empezar un campeonato. Pero por el momento no hay novedades con respecto a ese tema. No, no, por el momento no podemos hacer absolutamente nada, porque no nos permiten, directamente nos permiten, o sea, en caso de que vamos a hacer algún campeonato, el primer sancionado va a ser el club, ¿no es cierto?, que va a estar más perjudicado, si eso es lo que nos queremos. Grupos mixtos, entonces, ya están trabajando, adelante y comenzando. Sí, un grupo mixto, gracias a Dios. Bien, se llevan muy bien, por lo menos son todos casi gente grande, así que también hay unos jóvenes, pero la mayoría es gente grande. Pero estamos muy lindos, muy contentos y seguimos trabajando, así que los quiero invitar al día que quieran venir, tienen las puertas abiertas, no hay problema. Perfecto, así se llegan a Sociedad Italiana directamente. Exacto, exactamente. Les repito, no me lo horario, martes y jueves de 20.30 a 22.30. Gracias.